Te pido perdón, porque estés fallado, en esta noche me reconcilio delante de tu presencia. Incribe mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Entra a mi casa en esta noche, levanta tus manos, levanta tus manos ahí, levanta tus manos. En el nombre de Jesús ahora, Señor libértalo, Señor libértalo en esta noche. Señor libértalo en esta noche. Se ha desegido en el corazón, Dios vive en esta noche, Señor del pasado. Señor en el nombre de Jesús ahora. Señor por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra, por tu palabra. Dios rompe cadena, cadena, cadena. Rompe cadena, Señor, en el nombre de Jesús ahora. A una viva de los pueblos, clamando en el Señor, orando en el Señor. Clamando en el Señor, en esta noche. Jesús, 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 no es el igual. Jesús, 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 no es el igual. Llámame en el Señor, Jesús, 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 no es el igual. Jesús, 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 Jesús vida, me reconcili en esta noche, reconozco que mi casa estaba vacía, que sin ti no soy nada, pero en esta noche me declaro libre y mi casa llena de tu presencia, Señor. Jesús. Pone su mano aquí a ella. La hoja de los árboles se mueve. Hay gente que ni cuenta, se dan que Jesús está aquí. Jesús. 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 Sabayas hojas del libro, Dios. Retiene conmigo, Señor. En esta noche, aquí, me reconcilio. Te pido perdón. Señor, ayúdame. 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 Ayúdame, dile, ayúdame, Jesús. En esta noche, me reconcilio. Jesús. Hago un pacto nuevo contigo, de servirte, de amarte. Entra a mi vida en esta noche. Entra a mi vida en esta noche. Intrime mi nombre en el libro de la vida. Señor, en esta noche, a fe libre. Jesús. 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 No presenta igual. Jesús. Recibe en esta hora. Recibe, 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 recibe. No recibe igual. Jesús. Jesús. Por eso van a acá. Vení, tralo. Fuerza nueva. Si hubiese una imagen esta noche que se quiere llevar a Jesús. Hay alguien que en esta noche diga, hermano, yo abandono el pecado. Porque él perezó a mi vida. Hay alguien que en esta noche diga, hermano, yo abandono el rencor. Samaya, soja. Señor, en el nombre de Jesús, ahora. Señor. Ay, santo, mi alma te bendice, Dios. Dale fuerza a este varón, Señor. Mira su batalla, mira su lucha. Mira su poder en esta noche, Señor. Aún en el nombre de Jesús. Aún en el nombre de Jesús. Aún en el nombre de Jesús. Venga una doble, una doble. Una doble. Una doble. Una doble. Una doble. De Jesús. Adiós. Música Señor, llévate todo en esta noche. Todo temor, todo temor, todo temor se va, se va, se va en esta noche. Se va todo temor, toda tristeza, angústia, desesperación. El arte en el nombre de Jesús. Tú no tienes arte ni parte en este cuerpo. Este cuerpo le pertenece a Jesucristo en esta noche. ¡Ay, Dios mío, que el mate me dice! En esta noche, 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 tú no tienes arte ni parte. El arte en la noche, en esta noche, en esta noche, en esta noche, en esta noche. Los jóvenes de este sector, ¿queremos orar por ellos en esta noche? Los jóvenes de este sector, en esta noche, pasen por aquí en esta hora. Contigo, pasito Ahora, Cecilia Wow, tremendo Levanta tu mano Refine conmigo, Señor Jesús En esta noche Te pido perdón Señor, yo reconozco Que te fallé Pero aquí estoy En esta noche Pidiéndote Que vuelvas A mi corazón Perdóname Porque si fallé Reconozco Que soy un pecador Incribe mi nombre En el libro de la vida Ayúdame A no fallarte A amarte A respetarte A seguirte Cueste lo que cueste En esta noche Renuncio al mundo Y acepto Este llamado Gracias, Señor Levanta tu mano Levanta tu mano En esta noche Señor, en el nombre de Jesús Sella en esta noche Señor, esa confesión Señor, ségala En esta noche Padre, en el nombre De Jesús De Nazaret Señor, que esta noche Señor, amado Sea la noche O sea, vaya Soja, Dios mío Donde usted Lo ha libertado Dios mío Y lo ha traspasado De muerte a vida Su nombre es Jesús Gracias a Dios Su lucha Que te exocita El mundo Que dejo Maestro Para ser Liberado Es la tranquila Que sigue Están tratando Con ella Esta va a ser Oiga lo que le voy a decir Este impacto Que Dios está haciendo En esta mujer La va a transformar Que nunca se va a olvidar Del cambio Que Dios va a hacer En su vida Sí, porque hay muchos Que Dios los ha cambiado Pero le han dado La espalda a Dios Y luego Se juegan los Aleluya Se juegan los amén En esta noche Salva en la soja Dios mío Qué lindo Si a veces llegó En esta noche Que diga yo Yo Esta es la última noche Jesús se va de aquí Aprovecha la hora Que está en casa Jesús 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 No preside igual Jesús Levanta tu mano derecha Repite conmigo Señor Jesús En esta noche Aquí estoy Te pido perdón Reconozco Que te he fallado Perdóname Señor Por mis pecados Porque te fallé Porque te ofendí En esta noche Hago un pacto nuevo Señor Te doy gracias Te doy gracias Porque me diste la oportunidad En esta noche De recogerme En tu misericordia Señor Me reconcilio En el nombre de Jesús 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 No preside igual Jesús 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 ¿Dónde está la hermana Elieta? Venga aquí Pastora venga Y el pueblo del Señor alabando a Dios Alabando a Dios Necesito dos hermanas Dos hermanas, dos hermanas, rápido, rápido Urraba santa la maceta, siente evolución de Dios y hermana En el que comenzó la obra la va a terminar Sabaya Soha En el que comenzó la obra la termine de la hora En el que comenzó la obra la termine de la hora ¡Suscríbete al canal! 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 Vemos, Dios mío, que usted está caminando, Dios mío, y está aquí, Señor, en esta casa, está aquí, Dios mío, tu presencia, tu Espíritu Santo, Jesús, libertando, Dios mío, Señora, que está cautivo, Dios mío, libertando, Jesús de Nazarea, aquel bendito Dios, que está esclavizado en el pecado, Jesús, sabemos, Dios mío, que usted está rompiendo las cadenas, Señor, que está poniendo yugos, Jesús de Nazaret, Iglesia del Señor, alaba al Señor, clama al Señor, intercede al Señor, intercede al Señor, intercede al Señor, por las almas de este lugar, por las almas de este alrededor, alabado sea en nombre de Jesús, démosle la gloria al Señor, porque Dios, noche de victoria, Él está haciendo grandes cosas en esta noche, en este momento, Él está liberando ahora, bendito Dios, a esas almas que necesitan de ti, Señor, Señor, usted bendito Dios, está dando un gran tesoro, Señor, lo está depositando en vacías de barro, Jesús, ¿cómo podemos despreciar, Señor, tan grande salvación, Jesús? Señor, Señor, bendito Dios, Señor, voto de poderío, Señor, la presencia, Señor, del Espíritu Santo, Señor, hermano, está ministrando a tu pueblo, Jesús, aquí hay un pueblo, Señor amado, que sea dispuesto, Jesús, a alabarte, Dios mío, a tragar su vida a ti, Dios, aquí está un pueblo, Dios mío, que está humillado ante tu presencia, mi Cristo de la gloria, Aquí hay un pueblo, Jesús de Nazaret, que crea en tu palabra, Señor, que es de libertadera Aquí hay un pueblo, Dios mío, que está entregándose a ti, que es digno de Dios Aquí hay un pueblo, Dios mío, Señor, que entrega su vida, Dios mío, en adoración y alabanza a ti, Señor Aquí hay un pueblo, Dios mío, mi Cristo es la gloria, que está siendo liberado por el poder de tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí hay un pueblo ¡imet, Jesús, Dios mío, patients!